¡Suscríbete al canal! Unos resultados de pruebas de COVID para ver si vamos a poder ir o no, porque la seguridad es primero. Eso es actuar con responsabilidad, bien, bien, por eso Juan. ¿De qué nos vas a hablar esta mañana? Pues fíjate que alguien que también está muy preocupado y no es precisamente por el tema del COVID es la empresa DJI, el famoso fabricante de drones. Yo creo que es el número uno, porque la semana pasada, bueno, este viernes lo incluyeron en una lista que beta, es una lista del Departamento de Comercio de Estados Unidos, y los vetaron. No pueden hacer negocios con esta empresa, las empresas americanas. Entonces, están en la misma posición que Huawei y que en algún momento ZTE. ¿Por qué? No está muy claro, el comunicado dice que por temas de seguridad y porque DJI ha hecho malas prácticas y no sé qué. Entonces, eso es ahorita, no sé qué va a pasar a partir del primer trimestre del año que entra, que es cuando el cambio de gobierno en Estados Unidos se lleva a cabo. Pero por lo pronto Donald Trump, en su despedida, le cierra la puerta en la cara a DJI y le dice, aquí no te quiero. Esta empresa es líder a nivel mundial, no en venta de drones. En venta de drones y en fabricación de drones. Y bueno, esto afecta directamente a Estados Unidos. Es decir, todos los radioescuchas o la gente de YouTube que nos está viendo, si va a comprar un dron o ya compró un dron, no pasa nada. O sea, las empresas que todavía tienen los drones en stock, por así llamarlo, todavía son capaces de venderlos. Porque ayer recibí algunos mensajes y me decían, oye, si yo tengo un dron ya no va a haber refacciones. Bueno, si vives dentro de Estados Unidos, todavía no se sabe, pero en México va a seguir habiendo drones. Y esto puede ser, si esto se alarga, pudiera ser una ventaja competitiva para México, porque a lo mejor DJI dice, bueno, si por el momento no puedo tener distribuidores en Estados Unidos, a lo mejor voltean a ver un poquito más a México, porque somos lo más cerca que estamos dentro de Estados Unidos. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Lo cierto es que por el momento yo no me alarmaría mucho, simplemente es cosa de esperar. El mundo de los drones ahí está. Lo que pasa es que es una tecnología muy peligrosa si lo pones en malas manos. O sea, los drones son capaces de hacer muchas, muchas cosas. Y está bien que Estados Unidos tome sus precauciones en este sentido. ¿Tú crees que esto se resuelva, digo, para esta y otras empresas que están en esa, vamos a llamarle la lista negra, sí, en términos comerciales, se resuelva ya con la entrada del nuevo gobierno, en el cual está al frente el presidente electo Joe Biden? Seguramente sí, porque a lo que quiere llegar Estados Unidos seguramente es a tener un poquito más de control sobre lo que hacen los drones y tienen razón, porque actualmente cuando tú configuras tu drone y tienes la aplicación DJI, te da la opción de guardar muchos datos en esta aplicación DJI y esta aplicación tiene servidores en China. Entonces, pues a lo mejor, no a lo mejor, o sea, los servidores en China son capaces de tener un duplicado de todas las imágenes y fotografías y todo lo que grabas con tu drone. Entonces, pues al final es el espacio aéreo. El espacio aéreo norteamericano siempre ha sido el más cuidado del planeta y ahora de repente habemos turistas o lo que sea volando drones encima de su espacio aéreo. Eso está complicado. Yo por el momento, mis próximas vacaciones, cuando vaya a Estados Unidos, y lo recomiendo a la audiencia, es que hasta que esto no se aclare, no lleven su drone a Estados Unidos, porque a lo mejor en la aduana te lo pueden quitar, te lo pueden confiscar, te puedes meter en un problema. Por no saber, mejor no se lo lleven. Tampoco es así como que todo el mundo tiene su drone DJI y toda la cosa, ¿no? Pero los que lo tienen es una buena recomendación. Porque, bueno, ¿qué golpe les ha dado por lo pronto? Imagínate, a estas alturas, con las ventas de Navidad, pues muchos dijeron, no, pues por si las dudas, pues la van a pensar para comprarse un drone de esta empresa, ¿no? Esa es una de las cuestiones. Ahora, a lo mejor hace dos años o hace un año esto hubiera tenido un impacto gravísimo. La cosa es que quien compró un drone para Navidad, lo compró hace dos semanas para que le alcanzara a llegar. Entonces, yo creo que las ventas no se les vieron tan afectadas, pero definitivamente, pues la acción bajó, inmediatamente el precio de la acción bajó. A lo mejor puede ser un buen momento para comprar acciones de DJI. Lo cierto es que se va a resolver. Es la tecnología y no la puedes detener. Tiene muchos proveedores de software americanos esta empresa. Entonces, ellos mismos van a ayudar a que esto salga adelante. Sí, pero por lo pronto, Juan, por lo pronto no solamente es la prohibición, tengo entendido, a ver, sácame de esta duda. No solamente le prohíben vender sus drones, los productos de esta empresa en Estados Unidos, sino que ninguna empresa de Estados Unidos puede, digamos, tener algún convenio o colaborar con esta empresa y otras que ya están en la lista negra. O sea, por todos lados le pegan. Exactamente. El comunicado dice que ninguna empresa norteamericana tiene permiso de realizar operaciones comerciales con DJI, como en su momento Huawei y como en su momento ZTE. Ahora, hay que ver una cosa interesante. El control remoto de una serie de los Mavics tiene como base un Android modificado. Entonces, Google al final está un poquito metido en esto y Google tiene muy buenas relaciones con los departamentos de defensa y con los departamentos de comercio. Entonces, yo creo que es, pues de verdad, es como la despedida de Trump. O sea, él siempre ha sido una persona muy espectacular, por así llamarlo, muy protagonista. Y, pues, está como que viendo así qué es lo último que puedo hacer y, pues, hizo esto. Son de las últimas patadas de ahogado. Ándale. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Juan. Saludos a tu familia. Ojalá que salgas negativo en la prueba COVID y puedas pasar a saludar y pasar la Navidad con tus papás. Ojalá, eso espero y les deseo a ti, a tu familia, a toda nuestra audiencia una muy, muy feliz Navidad. Cuídense mucho. Es el pretexto perfecto para no gastarse el aguinaldo. No vayan al centro, ni a los centros comerciales, ni a ningún lado. Estoy de acuerdo que hay que fomentar la economía, pero ahorita está la cosa muy complicada. Es el mejor pretexto para estirar el aguinaldo. No, eh, mira, el aguinaldo ya me lo gasté, te van a decir muchos, ya, ya hace rato. El aguinaldo ya lo debo, pero el asunto es que me parece muy buena la sugerencia. Lo que puedes hacer es pedir el producto que tú quieras, el regalo de Navidad, y este, y pagarlo. Que te lo lleven o pasar por él, como sea, pero evitar la aglomeración me parece que es la mejor recomendación que haces en este momento. Pues muchas gracias, Juan, un abrazo. Feliz Navidad, anticipadas. Víctor, muchísimas gracias. Feliz Navidad a ti y a todo el público que nos hace favor de escucharnos en Sinaloa y mucho, mucho más allá de nuestras fronteras. Saludos a Armando también. Al estilo, Armando, que al rato lo vamos a saludar. Muchas gracias, Juan. Hasta luego. Gracias. Bien, ustedes, desde Guadalajara, Jalisco. Juan de Ávila, esperando el resultado de la prueba COVID para ver si puede pasar a saludar a su papá. Bueno, eso es lo que deberíamos de hacer todos, actuar con responsabilidad, porque, pues los, perdón por la expresión, pero así de cariño les decimos, los viejos, los viejitos son los que más están en riesgo. Mejor, para no, para no complicarles más la vida, una llamada. O hazte una prueba, ¿sí? Hazte una prueba y de ahí ya te puedes ir a saludarlos y pasar la Navidad, pero vale más, vale más. Vamos a una pausa y volvemos, ya tendremos los deportes.